Hola, gracias por estar con Marisol de Orquídeas en el Mundo. Hoy les he hecho un video a petición de todos ustedes, un recorrido corto, obviamente, por mis plantas y mis orquídeas. Y les explico los beneficios de usar mis recetas. Ustedes saben que yo les comparto todo lo que yo hago con mis plantas. Espero lo disfruten. Sus preguntas, ustedes ya saben, y comentarios son bienvenidos. Vamos a ver qué pasa. Y bien, una de mis orquídeas que no se puede quedar sin que se las presuma es este precioso Dendrobium amethystoglossum. Vea, sobreviviente en manos de Marisol, trae nueva cañita y ha florecido ya tres meses, tres veces, perdón, en menos de un año. Vea qué preciosidad. Vea el otro lado. La otra cañita lleva dos varitas llenas de pimpollos. Así es que, con las orquídeas no está todo escrito en piedra. Siempre nos van a dar sorpresas. Para los que les gustan los videos un poco más retirados, acá se lo enfoco. Así se ve. Y muchas personas tienen que informarse desde que compran una orquídea. ¿Por qué? Porque hay orquídeas que no necesitan hojas para florecer. Acá está el ejemplo. Vea. Así es que, mucho cuidado con lo que ve. Recuerde, YouTube es escuela para todos. Y no toda la gente lo que sale diciendo es lo que se practica. Así es que, averigüe bien, infórmese antes de ponerle mano a sus orquídeas y decidir qué es lo que va a aventurarlas a hacer en sus manos. Recuerde que somos nosotros los que decidimos si ellas van a tener sobrevivencia con nosotros. La mayoría de mis orquídeas de bulbos y cuando tienen pseudobulbos chiquitos como Miltoniopsis, Oncidiums, Symbidiums y todo tipo de orquídeas que yo tengo con bulbos, lo que yo hago es, cuando empiezan los nuevos brotes, ya usted sabe que yo les pongo siempre la sal de Epsom, que es el sulfato de magnesio. Se conoce como sal inglesa y existe en todas partes del mundo. Solamente infórmese que sea pura, que no tenga olores, porque en algunas ocasiones la utilizan, en algunos países la utilizan para masajes y le ponen aromatizantes especiales. Se necesita la sal de Epsom pura, una vez más, para follaje, si usted tiene plantas que necesitan crecer, si usted tiene plantas que ya están crecidas, sanas, no necesita combatir ligosas, ni mucho menos, necesita nada de fertilizantes, entonces deje sus orquídeas y sus plantas tranquilas. No es una rutina a seguir, hay que aplicárselas según la necesidad que tengamos. Los nutrientes secundarios que nuestras orquídeas y plantas necesitan, es importante aplicárselos en el momento debido. También debe de saber el ambiente suyo. Si lo va a utilizar como riego normal, debe de informarse cada cuánto va a regar sus plantas y escribir. Yo sé que mucha gente no acostumbra poner notas, es importante con las plantitas, esto es educacional, señores, y créame, si usted no anota y se confunde, también hay quema de plantas y ahí es donde hay gente que dice, se me quemaron después de que la fertilicé. No se le quemaron por el fertilizante, se le quemaron porque usted se excedió. Vea mi dendrovium nobly blanco que fue trasplantado en el momento oportuno. Vea, la nueva cañita va casi a la mitad ya, divino. Más no puedo pedir, una de mis orquídeas que trasplanté en este tipo de macetas, que por ahí está el video también, van viento en popa. Vea, cuando en este, en este momento es que usted debe aplicar correctamente la sal de Epsom. Vea, nuevos brotes en orquídeas de bulbos. Y acá le voy a explicar con mis orquídeas claramente, porque no es solamente, ay, quiero que se vean bonitas las hojas. Las hojas se van a ver bonitas si su orquídea y plantas en general están saludables. Si no están saludables, así usted le ponga sal de Epsom todas las semanas, sus plantas no crecerán. El ejemplo con los invidiums. Si su invidium, usted lo tiene en una planta, en una matera, en una maceta, donde él tiene suficiente espacio como este mío, vea, lo que hay que hacer es tocarle los bulbos viejos. Si están duros, ellos seguirán echando nuevos brotes y están enfocados a seguir creciendo. Si no, vea, acá donde le ve, yo le corté ya los viejos que estaban aguados. El invidium y todas las orquídeas y plantas nos hablan. Y si usted le siente en los bulbos viejos aguados, se le mete, ya le voy a explicar cómo, se le mete acá una cortadora, se corta. Si usted tiene más espacio en su maceta y después proceda a echarle un fungicida bactericida, porque acuérdese que usted no entiende qué tan profundo llegó con el corte. Vea, en este momento es que usted toca los bulbos viejos de su invidium. Yo ya los saqué, ya ustedes saben que yo no les hago video de todo. Ya saqué los viejos, pero los que estaban aguados. Porque vea cómo va de bello de nuevos brotes. Todos mis invidiums van iguales. Este, vea, acá, este se ve seco, pero si lo toca, está duro. Vea, este es polvo de azufre, que yo eso utilizo como fungicida bactericida. También utilizo mis test en los riegos. Vea qué hermoso. Estos serán los que florecerán este año. Pero una vez más, si usted le corta, asegúrese de tirarle siempre líquido, de preferencia, para que se penetre en todo el sustrato. Vea, este es el cafecito. Y este va, este fue el que dio nueve varas florales. Vea, va divino. Vea cómo viene de nuevos brotes este. Ninguno de los bulbos viejos se le arrugó. Y todos están abajo del mismo deck. El detalle es que, no sé por qué, qué le pasó. Quizás este tiene un poquitico más de profundidad, vea, en la maceta. Y eso le ayudó a cubrirse un poquito más del frío. Pero los invidiums son orquídeas bien resistentes. Vea. Está precioso este. Mire. Esta orquídea, señores, y cualquier orquídea que usted tenga un follaje así, con glamour, no me le ponga sal de Epsom, sino usted lo que va a hacer es crear monstruos de orquídeas, o sal inglesa, como se conoce en otros países. Entonces, monstruos de plantas sin floraciones, porque es un nutriente secundario. Con las falenopsis, recuerde que menos es más. Con las falenopsis, lo importante es que usted le deje secar completamente el sustrato. Y cuando a ellas les toca su riego, entonces usted viene y riega normal como debe regar. Primeramente, yo recomiendo siempre, y está en muchos de mis videos, revíselos, ya le dije que hay más de 200 videos en mi canal, y 22 videos con recetas naturales, todas que yo las aplico en mis orquídeas. Y la razón por la que yo les doy la muestra siempre es porque, vea, no es que la maceta transparente, no es, es lo que usted hace con sus plantas. Mucho cuidado lo que practica, como le digo, por estar practicando, hay veces, por persinarnos, nos arullamos, como digo yo. No haga todo lo que otra gente dice. Evalúe su clima y también usted puede hacerle la maceta siempre y cuando. Con las falenopsis tienen que ser macetas que drenen fácilmente y que tengan ventilación. Si usted tiene sus falenopsis adentro, las mías están afuera aproximadamente casi seis meses. Pongo sal de Epson, ya les he mostrado en otro de mis videos. Pongo sal de Epson en la orilla del estante donde ellas están. Vea esta hermosura. Me encanta. Y esta era bien pálida el año pasado. Los que han visto mis videos, vea, esto también lo hace la flor, la, la, sí, la flor de azufre o el polvo de azufre. Vea, belleza de colores. Estará más pálida. Y esto está divino también. Vea qué cosa más preciosa. Sus varas. Acá le aprieto un poquito así los pimpollos que ya están por reventar, los gorditos, para que ella termine de aflojar. Vea cuántas sus varas lleva. Y yo que rinco en una patica. Y bien, misofronitis cernua es una de las que va viendo en popa. Ya ella, en ese pedacito de tronco que la tengo yo cultivándola, ya ha hecho dos nuevos pseudovulvos. Y vea cómo va de hermosa de raícita. Se le acercó para que le vea. Divina, vea. Y le he puesto ahí una bolsita con osmocote o fertilizante granulado. Cada vez que yo le mojo el tronquito, ella absorbe eso. Ahí no hay sal de Epsom. Ahí no hay azufre. Solamente eso. Es importante informarnos los nutrientes que nuestras orquídeas necesitan. Las catleías necesitan bastante calcio y magnesio para crecer. Y crecer saludables y fuertes. Y también yo utilizo el azufre con ellas. ¿Por qué? Porque lo utilizo como bactericida fungicida. Recuerde que les he comentado que las catleías son una de las orquídeas que fácilmente agarran cualquier tipo de enfermedades u hongos. Vea, esta es mi... Le voy a hacer una toma más cerca. Mi Memory Marciadelle la tengo desde el 2016. Los que me siguen y ven mis videos la han podido ver cada año en sus floraciones. Y de ahí lleva ya la nueva espata engordando viento en popa. El coquito. ¿Se acuerdan del coquito? Bueno, vea. Va divino el nuevo brote de él. Y vea, de la catleía esta que está sembrada en el coquito. Y vea, va grandísimo ya. Honestamente yo creo que va a florecer dos veces en el año. Pero no quiero hacer números alegres todavía. Todas mis orquídeas. Estas son las catleías del trasplante cuando les mostré cómo hacer el sustrato para catleías. Y una vez más, estas son solamente fertilizadas con abono 20-20-20. Si no tiene 20-20-20 puede utilizar los tres números iguales. Pero asegúrese siempre de utilizar las cáscaras de huevo como calcio o cualquier otro... Cualquier otro tipo de calcio que usted pueda ponerle. Porque las catleías sin calcio no crecen. Mi Dendrobium Phalaenopsis. Así es, existen los Dendrobium Phalaenopsis. No solo las orquídeas, son Phalaenopsis. Vea cómo va divino. Y yo feliz. Así es, no estaba muerto. Andaba de parranda para los que se ponen a decir, ¡Oh, está muerto, tírala! Averigüe, ¿qué orquídea tiene? No porque se ve seca, significa que esté muerta. Recuerde que ellas se duermen como los seres humanos también, como todo ser vivo. Duerme y después, perdón, despierta. Vea, este es mi Dendrobium Kingianum, hojita variegada. Lleva las raíces como arañas. Y vea, divino con sus nuevos brotes. Desde la base, kikis y todo. No me ha florecido aún en mi poder, pero tengo la fe que es lo último que se pierde, que florecerá. La paciencia, recuerde, es importante con las orquídeas. Y asegurarnos de cultivarles hojas frondosas y raíces verdecitas, cuando son verdes y cuando no con la punta verde. Son señal de que estamos haciendo las cosas bien con nuestras orquídeas. Esta es una de mis bea laras en maceta de riego solo. Ya se las he mostrado en otros videos también. Este es uno de mis Dendrobiums, Phalaenopsis también. De los que son semi-miniatura. No son miniatura completamente, pero no crecen grandes como los Phalaenopsis tradicionales. Vea, nuevos brotes y todo. En esta etapa es que se necesita ayudarles a que ellas crezcan con follaje. Porque recuerde, una vez más, coleccionar orquídeas es coleccionar hojas y raíces. Si usted tiene hojas frondosas y raíces preciosas, floraciones exitosas. Y vea, para los que me han preguntado de los videos a larga distancia, acá está. Bueno, ustedes saben que yo estoy aquí por ustedes y, créalo o no, leo y respondo sus mensajes la mayoría de veces. No todo el tiempo, porque les he explicado. Yo no hago solo videos como trabajo. Yo tengo mi trabajo aparte, que son 40 horas a la semana y paso bastante ocupada. Pero esto es parte de mi pasatiempo, de mi hobby, de mi pasión. Como dice nuestro querido amigo Benito Solano, de orquídeas, de pasión por las orquídeas. Un hombre jardinero de profesión. Les invito a que se suscriban en su canal. También el canal de Ana Montiagudo. Tiene orquídeas y plantas fenomenales. Y ella les comparte todo lo que hace. Gracias.